Contra la cúpula Entrada 1 Día desconocido Del año desconocido Si estás ahí fuera, escuchando esto En el bosque, perdido y sin rumbo Me dirijo a ti, para que sepas Que no estás solo Hace unos días, mi compañero Leo partió en busca de nuevos acompañantes Y todavía no ha vuelto No estoy segura de que vuelva Mientras tanto, yo sigo aquí Intentando aguantar de la mejor manera posible No hay mucho más que pueda hacer Esta es la única forma que tengo de que me escuches Este es el mundo de hoy en día Y esto es lo que nos ha tocado vivir Ya no hay lucha a la que sumarse No hay motivos para pensar en vivir de otro modo Pero todavía creo que se puede encontrar una simple motivación Que nos ayude a seguir adelante A vivir y a morir por un solo propósito Me sumerjo en las lecturas de los viejos libros que encontré en mis viajes a la ciudad Fechados hace cientos de años Y lo único que leo es esperanza Hablan de paz y de tranquilidad Hablan de comunidad, de familia y amistad Y pienso que este mundo no siempre fue así Por eso debemos luchar contra aquello que nos impide ser personas libres Porque hubo un tiempo en el que la gente lo fue Y hoy podemos volver a serlo No te escondas más Acércate Únete a nosotros Y luchemos todos juntos Contra la cúpula Entrada 1 Día Desconocido Del año Desconocido Si estás ahí fuera Escuchando esto Desconocido 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 Gracias por ver el video.